Muchísimas gracias por permitirnos llevar la Palabra de Dios a ustedes a través de esta plataforma de YouTube. No te olvides de suscribirte y de encender la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que Dios pone en nuestro corazón para ti y para los tuyos. Dios te bendiga. Juan capítulo 21 y versículo 1 Mira lo que dice la Palabra de Dios y yo voy a hablarles a ustedes de Frustrado con Dios Eso es algo que nadie quiere hablar pero si lo ha experimentado en muchos momentos Juan 21 1 dice después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Mucha gente no entiende todo lo que implica esa frase voy a pescar y ellos le dijeron vamos nosotros también contigo y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa más los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos tenéis algo de comer. Le respondieron no y él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor. Simón, Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se enseñó la ropa porque se la había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de la tierra sino como unos 200 codos. Al descender a Dios al descender a la tierra vieron brazas puestas y un pez encima de ellas y pan Jesús les dijo traed de los peces que acabáis de pescar y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces 153 aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús venid comet y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle tú quién eres sabiendo que era el Señor a medio friqueado. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. De los muertos cuantos pueden decir amén. Por la mano en tu corazón y dile Padre mío yo necesito tu palabra en este día en el nombre de Jesús amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Siéntate un momento. Quiero hablarles por un momento de lo que es frustrado con Dios. Múltiples veces el Señor le explicó a sus discípulos que él tenía que morir pero al tercer día de su muerte él iba a resucitar cuantos pueden decir amén. En el libro de Mateo capítulo 17 versículo 22 mira lo que dice estando ellos en Galilea Jesús les dijo el hijo del hombre seré entregado en mano de hombres y le matarán. Imagínate lo impresionante que era esto y dice más al tercer día resucitará y ellos se entristecieron en gran manera. Hasta ahora me están siguiendo la palabra griega entristecer ahí es lupelo que quiere decir tristeza. Pero la expresión en gran manera es una expresión griega en el original que se llama es fadera que quiere decir algo que llegó a su máxima expresión violento vehemente y extremo. Literalmente es un estado de pánico lo que ellos experimentaron debido a eso fue que Pedro vino y le dijo al Señor no, 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 no puedes ir a la cruz. Y él le dijo quítate Satanás porque aquel que siempre está tratando de desvirtuar lo que Dios quiere hacer es el mismo diablo. Alguien está entendiendo él es el que viene y te dice es que no entendemos a Dios es que sabes que el Señor como que se confunde a veces tal y como le dijo a la primera mujer y al primer hombre. Oye él tiene malas intenciones él no quiere que lo sepas todo sepa la sabiduría del bien y el mal y eso es lo que el diablo hace el bien y desvirtúa el plan de Dios para tu vida. Alguien está entendiendo y hace que tú cuestiones la manera en que Dios hace las cosas yo no sé si ustedes se han dado cuenta que tú puedes ver a una persona haciendo algo y una persona puede completamente desvirtuar lo que está haciendo no sé si me están entendiendo vamos a poner un ejemplo De repente estás en una gasolinera y tú sales a la calle y ves a un tipo doblándole una patita a un perro que está llorando y de repente tú dices está matando el perro pero alguien te dice no a ese perro le acaba de dar un carro y ese es un veterinario que está tratando de ayudar el perro Entonces fíjate el enemigo hace esto constantemente cuando Dios está tratando de hacer algo bien usted lo ve como mal usted tiene que entender que una mentira es lo opuesto a la verdad Y usted tiene que tener cuidado de llevarse de lo que el enemigo está tratando de decirle en su mente referente a Dios hay momentos donde el enemigo te dice Dios no te ama o Dios te quiere destruir o lo que está haciendo Dios no está bien Sea todo demonio mentiroso y sea nuestro Dios verás nuestro Dios es bueno maravilloso gloria Aleluya, aleluya por tanto es interesante que Pedro se llegó a frustrar tanto porque Jesús apareció un momento se desapareció unos decían que resucitó otros no Uno decía que fue que lo escondieron otro no y él estaba frustrado estaba completamente frustrado Y hay veces que nosotros nos frustramos de la manera por la manera en que Dios hace las cosas y esto no es algo nuevo y tú no eres el peor del bloque Elías dice la Biblia que le dijo al señor mejor mátame mira que mira que oración Él se salvó de que no fuera yo Toma por gallo loco También todos los pollos en el mercado bueno muchos de ustedes no saben qué es eso porque se criaron aquí Pero en Santo Domingo tú y me decías yo quiero ese pollo En el mercado modelo me llevaba mi abuelita y agarraban el pollo Y el pollo revoloteando A mí Elías me hubiera dicho a mí mátame toma Freco En la escuela cuando uno iba a pelear con un muchacho le decía dame tú primero yo siempre daba primero Pero siempre y qué invitación es esa Mira la oración Elías pero sabe lo que pasó con Elías en ese momento estaba frustrado Porque no entendía por qué Dios estaba haciendo lo que estaba haciendo Eliseo dijo en un momento para qué yo he de esperar en Dios Para qué Nehemiah dijo no voy nunca más a hablar más a favor de Jehová Nunca lo voy a hacer Job dijo muchísimas veces es que es lo que me quieren matar David en el libro de Salmos se frustró constantemente Los discípulos de Jesús le gritaron a Jesús en la barca A ti no te importa que no estamos muriendo Porque cualquier persona puede frustrarse Sara pensó que Dios se olvidó de ella Y así cada discípulo cada hombre de Dios Ha tenido momentos de frustración Eso es algo humano ¿Por qué? Por tres cosas Lo primero es los métodos de Dios Qué métodos tan complicaditos Qué cosa tan tan enredada para nosotros Es por eso que a veces no podemos entender a Dios Tenemos que escoger confiar en Él y obedecerle Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos Y sus caminos también Y Dios tiene unos métodos complicadísimos ¿Sí o no? Claro que sí Dios tiene un montón de cosas que yo no entiendo Mire una vez yo compré una casa Y estábamos Armando Ortega y yo Y abrimos el clóset donde está el aire acondicionado Y vemos que el aire acondicionado tiene así Un tubo por donde va saliendo el agua Que es así Y nosotros le aplicamos la matemática La distancia más cercana de dos puntos Es la línea recta que lo separa Entonces nosotros dijimos ¿Y por qué esto tiene que ser así? Esto fue un loco que lo hizo ¿Verdad? Cortamos y pusimos algo recto A las tres de la mañana yo me levanto Y está el agua rodando por toda la casa Y ustedes dicen ¿Por qué? Eso mismo dije yo Pero es porque eso se llama un sifón Y eso tiene una funcionalidad Eso ya está supuesto a ser así Pero como yo soy una estrella En el aire acondicionadismo Y Armando era mi ayudante Hicimos un tollazo Y hay veces que los métodos de Dios Son muy complicados Y usted tiene que aprender a confiar Que si Dios lo hace así Es porque es la mejor manera de hacer Alguien va a tener que decir amén aquí Es la mejor manera de hacerlo Lo segundo que nos produce frustración con Dios Es el tiempo ¿Cuánto nos se han quejado de ¿Y por qué que Dios está tardando tanto? Dice que un hombre de Dios Entró en la oficina de John Wesley El gran John Wesley Y que John Wesley estaba así Y daba vueltas así Y volvía así Y le dijo al hombre Oye ¿Qué te pasa hombre de Dios? Y dice Es que yo tengo prisa Y Dios no Entonces una cosa que tú tienes que entender Es que Dios no llegará Cuando tú quieres Pero Él nunca llega tarde Alguien debió decir amén aquí Pero no te voy a negar Que nos frustra el tiempo Que Dios se tome en hacer algunas cosas Y a mí me enseñaron Que las cosas buenas toman su tiempo Hay una gran diferencia Entre el sancocho de una abuelita Que dura nueve horas para cocinarse Y un linguisín que tú compras En el supermercado Uno dura cinco minutos Y parece un ratón en crack El otro dura nueve horas Pero sabe a gloria Usted tiene que permitir Que Dios se tome su tiempo Haciendo lo que tiene que hacer Cuando una criatura nace prematura Nace con debilidades Y a veces nosotros queremos Que todo lo que Dios haga Sea prematuro ¿Cuánto entienden eso? Dejen que se cocinen las cosas Yo dije Dejen que se cocinen las cosas Otro día Estábamos haciendo un Un pot pie Una cuestión así Y lo metimos en el horno Y yo tenía tanta hambre Que cada cinco minutos Abría el horno A ver si ya estaba Y comenzó a oler Pero todavía no estaba Terminé sacándolo Y agarrando un pedazo Y estaba congelado La mitad de la cosa por el medio ¿No entienden? No sabía nada Estaba horrible Usted tiene que permitir Que Dios se tome su tiempo Porque a su debido tiempo La cosa acontece Pedro decía ¿Pero por qué? ¿Qué se está tardando tanto? ¿Pero cuál es el asunto? Yo sé que él me lo dijo Pero estoy frustrado Y tercero Y esto sí es lo que más Nos frustra a nosotros El silencio Y la invisibilidad Yo no sé ustedes Yo no sé ustedes Va a retroceder Va a suceder Va a suceder No va a suceder Por Dios Aquella hermanita que dice Señor ¿Cuándo es que tú me vas a mandar Ese tipo? Porque quiero que tú sepas una cosa Esto es crema y crema y crema Y ya ni la crema está ayudando Y Dios nada de hablarle Nada de decirle nada Y tú dices ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque si el Señor te dijera No os preocupéis Damicela He aquí yo le mando Un hombre gordo y rozagante Que hará su vida De elegancia Ay gracias Señor Gracias ¿Tú entiendes? Pero no Es como que Dios Se tarda Se calla Y se complica Y así mismo estaba Pedro Estaba completamente frustrado Y te voy a ser sincero Aún los hombres de Dios Nos frustramos de tiempo en tiempo Porque somos seres humanos Y experimentamos momentos de frustración Hay hombres de Dios que lloran En un momento pueden creer en otro Pueden llorar Porque no entienden lo que Dios está haciendo Es por eso que usted tiene que aprender a confiar en Dios Tres cosas Tres cosas digan tres cosas Tres cosas de la gente frustrada Y este pasaje nos enseña Número uno Lo primero que hizo Pedro fue Me voy a volver a pescar Y eso lo hace un montón de gente Usted regresa Usted regresa al lugar de donde Dios lo sacó ¿Dolió verdad? Aquí va Pedro ya había salido de eso Pedro era un siervo de Dios Pedro era un hombre ungido Que predicaba la palabra Que echaba fuera demonios Pero de repente cuando se sintió frustrado Sintió que algo lo estaba hablando atrás No necesariamente tiene que ser un pecado Pero algunos vuelven a pecar Algunos vuelven a vivir la vida De la cual el Señor los libertó Algunos no entienden Porque se sienten abandonados por Dios Y Pedro Esa frase Yo voy a pescar Fue un desafío a Dios Fue como Ah tú no vas a aparecer Tú me abandonaste Tú no quieres nada conmigo Me voy Hay una canción de José José Que diga No me digas que te vas Y cualquiera piensa que es una canción romántica Pero si tú la oyes ¿Cuántos han oído esa canción? Lo que dice Son mentiras Acaba de irte Si te vas a ir No te hayas de echar la tana El tipo lo que le está diciendo a la mujer Lárgate No me está diciendo que te va Ustedes han visto Es como la mujer que le dice al marido Me voy Y dice Pero ¿Por qué te vas? Y dice Estoy cansada De que estés todo el tiempo criticando Como yo cocino Pero ¿Para dónde te vas? ¿Para dónde mi mamá? Llévame contigo Que esa sí cocina bueno Pero tú has visto la cantidad de gente Me voy Y cuando ve que no le están cayendo atrás Dice Me voy a la una Me voy a la dos Llegan las diez de la noche Me voy a las mil ochocientas treinta y tres Pero hay mucha gente Que vuelve atrás Por la frustración De que sienten que Dios No está haciendo nada En su vida O sea la cantidad de gente Que deja de venir a la iglesia Porque yo pensaba Porque yo creía Porque yo esperaba ¿Sí o no? Tenemos expectativas de Dios Pero no tenemos la paciencia Para que Él supra Un cumplimiento en esas expectativas Y Pedro estaba frustrado Sí, dale un aplauso al Señor Si lo crees Me voy a pescar Me voy para mi trabajo viejo No, no, no Este asunto Yo pensaba que era otra cosa Me voy La segunda cosa que hacemos Cuando estamos frustrados Es que comunicamos Nuestra frustración ¿Sí o no? Él tenía Que venía a decirle A los otros ¿Sabes qué? Yo estoy calentado ya Estoy frustrado A mí no me gusta nada de esto Yo no sé si Él va a venir Yo no sé si va a volver Yo no sé lo que está pasando Me voy a pescar Y ellos dijeron Yo voy contigo Porque ese es el problema Cuando nosotros estamos Sirviéndole al Señor Servimos como influencia Positiva a muchos Pero cuando nos estamos Alejando del Señor Lamentablemente Por este piquito de oro Dañado que usted tiene Usted termina Por hacer tropezar Un montón de gente Cuando usted te ha frustrado Cállese la boca Tengo un amigo Que tuvo un problema Con la esposa Y vino donde mi papá Y mi papá le enseñó Una lección Él vino donde mi papá Y le dijo Esa mujer no sirve para nada Y yo la voy a votar Y esa mujer es una loca Igual está su mamá Estaba frustrado Habló demasiado Y mi papá Que era así bien bestia ¿Verdad? Desde que vio a Lisette La esposa Le dijo Oye loca vieja Que no sirve para nada Alante de él Ya se habían arreglado Y él dijo Don Rudy No diga eso Digo Pero eso fue lo que tú me dijiste De tu mujer A veces somos muy rápidos Para hablar disparate A veces somos demasiado rápidos Para dejar que nuestras frustraciones Hablen No mandes texto incómodo No reacciones Que te vas a arrepentir Tú sabes lo grande Que es un pleito Y tú mandas ese texto A las 10 de la noche Y no puedes dormir Y no sabes qué hacer Dios mío Pero cuando es que van a inventar La cuestión de sacar los textos Para atrás Parece que yo uso Whatsapp Parece que yo uso Whatsapp Y después tiene que mandar 18 textos Tratando de explicarle Que tú estabas borracho Pero tú eres evangélico Sí pero tú sabes que Es que yo me monté en el carro Lo parqué en el garaje Prendido Y estaba mandando un email Que duró dos horas Y me hicieron daño Los fumes Nosotros lamentablemente Cuando estamos frustrados Hablamos disparate y medio Y usted tiene que tener cuidado Una de las cosas Que más daño le hace a los individuos Es esta lengua Dice que es como un fuego Que puede quemar Un bosque completo Usted no sabe Lo que una sola cosa Que usted diga Puede causar En su propia vida Peor todavía Si lo dices En las redes sociales Tarango Ustedes dicen Que es tarango Yo tampoco sé Pero me sonó Como un insulto Que no era muy duro O sea Tarango Chico Pedro comenzó A predicar El evangelio De la frustración Y lo siguió Gente Esa gente Que divide Las iglesias Ponte a pensar Si fueran tan espirituales Como hablan tan mal Como sienten tan mal Como son tan rebeldes Pero la gente Que va a dividir Una iglesia Siempre son sacas Cinco gente Y le dice No porque tú sabes Como es tan espiritual Y al mismo tiempo Están rebeldes Si el pecado Del diablo Es la rebeldía Hello El hombre Que seduce A la mujer De otro hombre No Él no te quiere Yo sí Él no te ama Yo sí Que cuento es ese Si tú fueras tan maravilloso No estuviera buscando A la mujer de otro Sí o no Sí o no Sí ¿Por qué tú tienes Que seducir A la mujer de otro Si tú eres una persona Con principio Una persona de amor De cariño De fruto Hasta en la iglesia Hay mujeres que se dejan Sonsacar por estos demonios Are you kidding Así trabaja el diablo Así trabaja el enemigo Con una bola de mentiras Y la tercera cosa Que hace una persona frustrada La hizo Pedro aquí Y es que desperdició Su energía Sus recursos Haciendo algo Que no le dio beneficio Dice que se pasó La noche entera Tratando de pescar Y no pescó Nada Porque sin Él Nada Podemos Hacer Y saben la cantidad De gente frustrada Que se dedica A hacer un montón De cosas Y dicen Pero yo lo estoy Haciendo bien Si pero lo estás Haciendo sin Él Y la Biblia dice Que el que recoge Sin Él Desparrama Todo lo que usted Hace sin Dios Eventualmente Se va a perder Porque si Jehová No edifica En vano edifican Los edificadores Alguien va a tener Que decir Amén Si Jehová No guarda Y cuida Óyeme bien Y cuida La casa No en vano Los celadores La cuidan Ustedes saben Que es interesante Que nosotros Nunca hemos tenido Ni un robo Ni un atento De robo En esta iglesia Nunca lo hemos tenido Nunca En la 441 Hubo uno Que lo intentó Y en 15 minutos La policía Lo agarró ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios Es el que vela Aleluya Cuando Dios Es el que está envuelto En plena gripe China Nosotros remodelamos El altar Y para los que no lo saben Y los que saben Fue medio millón De dólares Solamente esto El altar Y alguien va a decir ¿Y por qué tanto dinero? Es el altar De Jehová Yo dije Es el altar De Jehová Los tiempos Han cambiado Pero el altar De Jehová Tenía oro Piedras preciosas El sacerdote Se vestía con gemas Porque todo lo que es Para Dios Tiene que ser Excelso Y ustedes dicen Como en la gripe china Donde había gente Asustada Ustedes hicieron esto Para demostrar Que nosotros Somos provistos Por aquel Que esté En los cielos Y no por lo que Está en la tierra La Biblia dice Que es de acuerdo A sus riquezas No en Hollywood No en Wall Street En gloria Hay riquezas En gloria Y Dios Y Dios le provee A sus hijos Dile que está A tu lado Te están hablando A ti Pero aquí Es donde vienen Los heavy duty Funky Robbie En medio En medio de su frustración Haciéndolo todo mal Literalmente Desperdiciando Los recursos Incómodos con Dios Totalmente Disgustados con Él Allí Se apareció Jesús Oh Yo no sé Cuántos de ustedes Están entendiendo Pero en tu peor Momento Él te va a visitar Él es maravilloso Él es glorioso Alguien va a tener Que dar un grito De gloria Aleluya Él se sabe Meter en la fosa De los leones Él se sabe Meter en el horno De fuego Él sabe llegar En medio De la tormenta Él no te va A abandonar Él no te va A dejar Hasta el final De los tiempos Aleluya Y quizás Tú estás llorando Y quizás Estás temiendo Y quizás Te sientes Desprovisto Pero yo te voy A dar una garantía Y es que el Dios Que te rescató Te volverá a rescatar Una y otra Alguien diga amén Si estamos aquí Es porque Dios Es fiel Es más Sabe lo que dice La Biblia Que aunque tú Le fueres infiel Él te sepa Permanecerá fiel Eso es una locura Pero ese es Dios Y estos tipos Tenían una mini Rebelión Todito Haciendo lo que Le daba la gana Y bling 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 Y dice Y Jesús Se le apareció Hoy yo profetizo Que Él se va A aparecer En tu divorcio En tu En tu bancarrota En tu momento De enfermedad En tu momento De dolor Cuando más deprimido Estás Cuando más solo Te siente El Rey De Reyes Y el Señor De Señores Se aparecerá En tu vida Díselo Que está a tu lado Esa profecía Es para ti Díselo Esa profecía Es para ti Aleluya Yo dije Aleluya Y lo interesante Es esto Él no se aparece Con arrogancia Él no se aparece Diciendo Miren cabezones Que le pasa a ustedes No Él le dice Hijitos Hijitos Si Una de las cosas Que ustedes Tienen que entender Es Un hijo Es siempre un hijo Los amigos Se pierden Los familiares Se disgustan Pero que es papá Sabe Que un hijo Nunca se abandona Alguien está Entendiendo eso Le dijo Hijitos Le digo Aquí está su papá Yo estoy aquí Para ti Dice que se le apareció Y le dijo Hijitos Y aquí vienen Las lecciones Que Jesús Enseñó En un momento De frustración Número uno Las acciones Derivadas De la frustración No funcionan Lo que usted hace Cuando está frustrado No sirve Las decisiones Que usted toma Cuando está ofuscado No son buenas Usted tiene que tomar Decisiones En fe Y si usted No está En completa Virtud De la fe No tome Decisiones La segunda lección Que Jesús Enseñó En todo esto Fue El valor De creer Porque lo que Jesús le dio Fue una palabra Digan una palabra Él dijo Hey Echen la red A la derecha Y con esa Sola palabra El milagro Sucedió Y la tercera lección Que le enseñó En todo esto Fue a tomar Acción En lo que se cree Porque ellos Oyeron la palabra Pero hasta que ellos No echaron la red La situación No cambió Oye bien Lo que te voy a decir Yo sé muy bien Que hay mucha gente Que está frustrada En este día Y el Señor Me envió a decirte Todo esto puede Cambiar en un momento Mediante la fe Mediante el entender Que lo que hacemos Sin Él No funciona Y mediante Una acción Congruente Que se alinee A lo que Dios Te ha hablado Todo puede cambiar En un momento Lo más interesante De esto Es que en el momento En que el milagro Sucede Pedro gritó Es El Señor Es el Señor Es el Señor Porque es el Señor Porque sólo Él Puede tener La gracia De sobremirar Nuestros defectos Nuestras actitudes Erróneas El hombre No te perdona Muchas veces Pero Dios Sí Es el Señor Porque sólo Él puede tener El poder Para cambiar Una situación Que ha estado Permanente En cinco Segundos Es el Señor Porque sólo Él puede tener La sabiduría De instruirnos De una manera Que funciona Y cómo era Que Él sabía Que era a la derecha Y no a la izquierda Porque Él es Dios Yo dije Él es Dios Es el Señor Porque sólo Él puede provocar Abundancia De una manera Repentina Dios puede hacer En diez segundos Lo que a ti Te tarda diez años Si lamentablemente Hoy no No, 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 no Si alguien Es bendecido Todos los demás Hermanos Lo apuntan Y dicen Ese debe estar Vendiendo droga Queriendo decir Que los únicos El único Que puede bendecir Con bienes materiales Es el diablo Hello Uno, dos, tres Uno, dos, tres Entonces Si en la iglesia Se habla De que Dios Quiere bendecir Económicamente Eso es diabólico Y ese predicador Es un hereje Y son gente Que lo que busquen A Dios Mentira El diablo El diablo Te quiere Paupérrimo Pero Dios Dice Amado Yo deseo Que seas Prosperado En todas Las cosas Y para los Que rápido Dicen Ah, no, no, no Estaba hablando De lo espiritual De lo interno Mentira Porque dice Así como Prospera tu alma O sea que las cosas De las cuales Estaba hablando No estaba hablando De las cosas Almáticas Estaba hablando De cosas materiales Cien veces más Alguien grite Cien veces Más Te imaginas Los cristianos Evangélicos De hoy en día En Facebook Diciendo Anda Pedro Diciendo Que el Señor Le dio una Gran pesca Este hombre Está completamente Vendido A la agenda De los predicadores De prosperidad Babosos Usted oye lo que yo dije Ahora verdad Babosos En Colombia Hay un predicador Que siempre está Atacando a todos Los predicadores Prosperos Eso es del diablo Todos los predicadores Que le dicen a la gente Que Dios lo quiere Es del diablo Y después yo averigüé Que el tipo Tiene una compañía De construcción Y tiene más billetes Para tirar para arriba Que cualquiera Porque son hipócritas Como todos los fariseos Le ponen cargas A otros Que ellos no se atreven A mover Que fácil es decirle Cuando tú tienes Cinco millones de dólares En un banco Es muy fácil Decirle a la gente No Dios No te quiere Próspero Dios no te quiere Próspero Mentiroso Chalatán Hipócrita Hijo del diablo Si elías no hubiera No hubiera llegado Con una palabra De prosperidad Esa mujer Se muere ella Y se muere su hijo Y hay momentos Y hay momentos Y hay momentos donde Si tú No recibes una palabra Y entiendes Que Dios quiere Abrir Las ventanas De los cielos Y derramar Bendición Hasta que Sobre Abunde Tu familia Va a sufrir Tu vida Va a sufrir Tu destino Va a sufrir La pregunta Es ¿Quién Le dio Esta pesca A Pedro? Díganlo ¿Quién? Entonces Jesús Cometió un error Jesús cometió Un error ¿Quién hizo rico A Salomón? ¿Quién Prosperó A Abraham? A Isaac A Jacob Dios ¿Quién Multiplicó El vino En las bodas De Cana? ¿Quién Abrió los cielos Para que Lloviera Pan Sobre El pueblo ¿Quién Sopló Para que Vinieran Codornices ¿Eran Esas Codornices Símbolos Espirituales O era Pollo Compadre Porque Cuando Quieren Espiritualizar La cosa La espiritualiza Dios Multiplica Y provee Dios Prospera Y bendice Amén Amén Y quinto Era el Señor Es el Señor Porque sólo Él puede Tomar Control Sobre la naturaleza Ellos Sabían Ellos sabían Que ahí no había Peces Pero en un instante El Señor Dijo Peces Métanse en la red Que va para la derecha Y cuando tiraron La red A la derecha Allí se acumularon Los peces Y comenzó La bendición Alguien está Supuesto A decir Amén ¿Sabes por qué Yo estoy Hablando Esto? Porque hay mucha Gente frustrada Con Dios Y por eso Voy a terminar Con esto Hay un mensaje En esa parrilla Que Jesús Preparó Ah yo sé Que los argentinos Los chilenos Los brasileños Van a decir Yo siempre he dicho Que las parrillas Hablan Pero hay un mensaje En la parrilla Dice que Jesús Prepara El fuego La parrilla Y pone un pescado Hay un mensaje En esa parrilla Para toda persona Que está frustrada Con Dios Para ti Que estás confundido Y no entiendes Por qué tanto tiempo Por qué tan extraño Por qué tan complicado Este asunto Y de paso Viene gente Y te dice Pero si tu Dios Es tan poderoso Por qué no ha cambiado Esta situación Pero si tu Dios Es tan grande Por qué no hace Lo que tú dices Que hace Hay un mensaje En esa parrilla El mensaje Es estoy aquí Para ti Estoy aquí El mensaje El mensaje es Yo conozco Que tienes hambre Yo conozco Tu necesidad El mensaje es Yo siempre Tengo Para ti Si voy a terminar Con esto Es interesante Que el pescado Que Jesús Puso en la parrilla No vino de las redes Porque todavía Las redes No habían llegado Ese lo puso Jesús Para demostrar Que los recursos Del cielo Son inagotables ¿Cuál es el mensaje De hoy? Está bien frustrarse Es común hacerlo Lo que no está bien Es que usted comience A tomar acción En su frustración Usted tiene que aprender A tener paciencia Y esperar en Dios Porque tan cierto Como que el día Es día Y la noche Es noche Dios Aparecerá Y cambiará Toda tu situación Yo no sé A quién fue Que yo vine A hablarle hoy Ponte de pie Hebreos capítulo 6 Dice Sed Sed imitadores De aquellos Que por la fe Y la paciencia Heredan Todas Las promesas Hay promesas Que sólo Demandan fe Para su cumplimiento Las hay Porque son Son cosas Que pueden Acontecer En un instante Tú oraste En este día Y mañana O el martes Porque mañana Es día de fiesta El martes Llegas a tu oficina Y cambió El asunto Pero hay Promesas Que la fe No es suficiente Sino que A esa fe Tú tienes Que añadirle Paciencia Por eso es que Hay mucha gente Que sólo Obtiene Algunas Promesas Hubo momentos Donde La respuesta Que Dios Le dio a Abraham Fue instantánea Pero hubo Promesas Como la promesa De Isaac Que tardó Cien años ¿Alguien me está Entendiendo? Escucha Lo que te voy a decir Usted Tiene Que aprender A combatir La frustración Con confianza You have to relax Yo recuerdo Que Estábamos en una conferencia Y yo no sé Porque uno De los predicadores De la conferencia Trajo a su niño De tres años Siendo un pastor Dominicano Ese niño Tenía fogaratea Adentro Yo no sé Que es lo que Le ponen A los muchachos Dominicanos Pero es que Los muchachos Dominicanos No se pueden Estar tranquilos Y ese muchachito Se movía Y la mamá Finalmente El tijerito Se puso así Y Joe Rosa Estaba ahí En esa línea Después me contó Que le dijo Oye Te tranquilizaste Chico Y dice El muchachito Yo estoy Tranquilo Por fuera Por dentro Me estoy moviendo Estaba Quietecito Por fuera Pero adentro Estaba Te han visto Los cisnes Los cisnes Van por así Por afuera Como una elegancia ¿Verdad? Pero por abajo Tienes que aprender A controlar Lo que haces A controlar Lo que dices A controlar Lo que piensas Tienes que aprender A confiar Amén Los hijos De los profetas Le dijeron A Eliseo Eliseo Tenemos Una revelación Que Dios Va a levantar Los hijos De los profetas Le dijeron A Eliseo Dios va a levantar A Elías Se lo va a llevar Le dijeron Eso Porque eran Profetas Los hijos Los profetas Eran gente Que Podían estar En una escuela De profetas Eran La escuela Eran de 50 Ellos podían Estar en la escuela Porque tenían Revelación De Dios Tenían el toque De Dios No son Profetas Facebook Hoy hay Muchos Profetas Facebook Y esto Te dice El Señor Tienes un carro Azul Ay mira Que coincidencia Yo lo publiqué Ayer Mira esto Ya le di la idea A algún falso Profeta Que cosa Cuando quita A Elías El Señor Y se lo lleva Los mismos Hijos De los profetas Vienen Donde Eliseo Y le dicen Te ayudamos A buscar A Elías Yo me imagino Que Eliseo Le dijo Pero y usted No me estaban Diciendo Que era Dios Que se le iba A llevar Pero a veces Cuando nosotros Nos encontramos Con verdades Tan profundas Y con situaciones Tan grandes No nos podemos Quedar quietos Nos ponemos A hacer tontería Y media Aún en contra De lo que Nuestro espíritu Sabe Porque ellos Sabían Que Elías Lo iba A llevar Pero querían Andar en los montes Buscando por él Y así hay mucha Gente Que no aprende A esperar Sara Nunca debió Mover A Abraham A que se acostara Con el gar Pero siempre Que estamos Frustrados Queremos empujar A otros A nuestra Misma Frustración Y disparate Que tenía Que hacer Sara Esperar Y al final Sabe Lo que tuvo Que hacer Esperar Por lo tanto No te vuelvas Loco Just relax Espera Él es digno De confianza Yo dije Él es digno De confianza Total Una bendición Que se manifiesta Antes de tiempo Puede ser Una maldición Cuánta gente Uy Lo digo o no lo digo Lo digo Cuánta gente No se casa Por no estar Solo Para coleccionar Hernias Y divorciarse A los cuatro Años Mejor te hubiera Sido Bañarte Con agua Fría Sin vergüenza Usted no tiene Que tener Una novia Por tener Usted no tiene Que tener Un novio Por tener Y si eso Es un error Más peor Es casarse Solo por casarse Usted tiene Que poder Vivir Solo Con su fe En Dios Balanceado Feliz Gozoso Sano Saludable Porque si usted Se casa En necesidad Ya se casó Mal Ya se casó Mal Porque tu Necesidad Está Determinando Tu decisión Y lo único Que debe Determinar Tu decisión Es tu Fe Pedro Estaba frustrado Cometió errores En su frustración Por el favor De Dios Al final El Señor Enderezó Todas las cosas Pero no se puede Quitar Que en el proceso Esos errores Fueron una pérdida De recursos Espirituales Emocionales Y físicos A Pedro Le hubiese sido Mejor Obedecer Lo que Dios Dijo Espérenme Que yo llego En un momento Amén Acércate un momento Gracias Señor Levanta tus manos Al cielo Vamos todo el mundo Con sus manos levantadas Díselo Díselo Aleluya 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 Amén. Gracias Señor, gracias Jesús No hubo ningún error de parte de Jesús No era que Jesús estaba escondido simplemente para hacer sufrir a los discípulos La intención de Dios siempre es correcta No es que Dios se está haciendo el sordo o se está escondiendo de ti O simplemente no le importas Es que Él tiene un plan Y todo tiene que manifestarse a su tiempo indicado Nuestro trabajo como dice aquella adoración es creer El trabajo de Dios por ponerlo así es honrar la fe que Él te manda de su pueblo Usted cree, usted cree, usted cree y Dios ha prometido Y Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse Que Él aparecerá y se manifestará mediante tu fe Quizás tú estás como Pedro frustrado No sabes qué hacer, no puedo esperar más No sé qué sucede porque Dios está tardando Y hoy el Señor me envió a decirte Que mientras tú te estás arrancando los pelos de la cabeza Dios está preparando para demostrarte que Él lo tiene todo bajo control El enemigo quiere que tú te deprimas El enemigo quiere que tú vivas en tristeza El enemigo quiere que tú vivas desesperado El enemigo quiere verte llorar por ese diagnóstico del médico El enemigo quiere verte sufrir por esa persona que no te merecía El enemigo quiere verte literalmente tirado Culpando a Dios por algo que Dios no tiene nada que ver en ello Cuando Jesús vino le dijo Hijitos Porque ese es el amor del Padre Ese es el cuidado del Padre Esa es la imagen que tú tienes que tener Una imagen tan maravillosa de Dios Que en el momento en que sucede el milagro Gritaron es el Señor Es indudable que es el Señor Porque lo que está pasando es demasiado maravilloso Y así tú tienes que tener esa imagen Tienes que entender que todo lo bueno viene de Él Y que Él es digno de tu confianza Que tú puedes esperar en Él Porque el que creyere No será avergonzado Todos con sus manos levantadas Gracias Señor Gracias Jesús Uy hay una fuerte unción descendiendo en este momento Gracias Espíritu de Dios Gracias Señor En tu nombre y para tu gloria Oh Jesús yo les he dado esta palabra Bajo el favor de tu unción sobre mi vida Y he decretado los oráculos eternos de tu palabra Señor Ahora yo te pido que mediante la fe Que nace en sus corazones Tu obra es milagro En el nombre de Jesús Yo tomo autoridad Sobre todo espíritu de frustración Y en el nombre de Jesús Lo he hecho fuera Ahora en el nombre de Jesús Todo lo que ha venido a atormentar Todo lo que ha venido a robar Todo lo que ha venido a detener tu fe Ahora mismo fuera En el nombre de Jesús Y por la autoridad Que el Señor me confiere Yo me levanto contra aquello Que se ha levantado Contra tus emociones Contra tu familia Contra tu ministerio Contra tu matrimonio Y lo he hecho fuera Yo reprendo toda enfermedad Yo reprendo toda dolencia En el nombre de Jesús de Nazaret Yo te declaro sano Y libre de esta opresión Ahora, 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 ahora En el nombre de Jesús Oh, ahí está la opción del Espíritu Santo Ahí está el fuego del Señor Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Manifiestate, oh Dios Manifiestate, ahí está, ahí está Recíbelo, recíbelo Recíbelo ahora Recíbelo, recíbelo, recíbelo Fuego, 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 fuego Shaka babashai Shaka babashai Fuego de Dios Ahora Dios De la cabeza Si Chaka babashai Si Chaka babashai Ahora, en el nombre de Jesús, os saca la mamacía. Todo el mundo alabando a Dios, todo el mundo alabándole. ¡Ya wey! ¡Elohim! ¡Elohim! ¡Se hará y se hará y se hará y se hará y se hará. ¡Se hará y se hará! ¡Se hará y se hará y se hará! ¡Se hará y yo seré cuidadoso de darte toda la gloria! ¡Reconociendo que tú eres el dador de toda bendición! ¡En el nombre de Jesús, el que lo crea de un fuerte grito de gloria! ¡Vamos! ¡Vamos, Señor! ¡Vamos!